Hoy vamos a hablar del nuevo lanzamiento de XLS Pro 7. Tenéis el link a todos los productos en la descripción. Ya sabéis que si necesitáis perder peso, lo ideal es llevar una dieta sana, beber dos litros de agua al día y además realizar ejercicio físico. Si además necesitas una ayuda extra, estos son tus productos. XLS Medical Pro 7 tiene siete beneficios. Ayuda a disminuir la grasa corporal. Ayuda a disminuir el índice de masa corporal. Ayuda a disminuir la sensación de apetite. Además aumenta la sensación de saciedad. También tiene el beneficio de regular la microbiota intestinal. Notas los resultados a partir del primer mes. Y además pierdes hasta cinco veces más peso que solo haciendo dieta. Todo ello lo hace gracias a su composición, que es el Ocranol, que es un complejo de fibra natural. XLS Medical Pro 7 no tiene ningún componente de origen animal y no produce ningún efecto laxante. Además, su fosología es muy sencilla. Tienes dos formatos distintos. Por un lado las cápsulas y por otro lado los sticks, con sabor a piña. Estos sticks se toman directamente. No hace falta diluirlo en agua. Y se toma uno inmediatamente después de cada comida. Por el contrario, en las cápsulas vamos a tomar dos después de cada comida. Si te saltas alguna comida, también tienes que tomarte la dosis de XLS Medical. Un nuevo lanzamiento también es los batidos. Estos batidos son sustitutivos de comida. Llevan proteínas de alta calidad, junto con vitaminas, minerales y micronutrientes. Así que no dudéis. Si necesitáis un complemento extra para bajar de peso, XLS Medical. ¡Gracias!